saludos amigos y hoy vamos a conversar con una eminencia de la medicina dominicana, el doctor Cruz Gimignan, él nos va a dar algunas recomendaciones sobre la situación del COVID, cómo evitar y cómo darnos cuenta si estamos o no contagiados con el virus. Bienvenido doctor. Gracias. Tú sabes que el COVID se descubre que existe en el 2019 y rápidamente abarcó el mundo entero porque es muy contagioso. Sin embargo, yo es un concepto muy personalizado mío. Todavía yo pienso que no se sabe mucho del COVID. En el sentido de que mucha gente no le dio el COVID estaba en contacto con gente que tenía COVID. Exactamente. Y otro que no estaba en contacto le dio. Sí. Les digo eso porque en mi caso a mí me dio COVID y en mi casa iban muchas personas a estar conmigo esta gente por aquí que vende visitarlo. El que vende el churrito, el chisiculero, mis amigos, esos son mis habitantes. Sí. Y pasaban el día entero yo en una habitación cerrado, tose, 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 que no podía respirar. Y se pasaban el día entero conmigo acompañándome y a ninguno se le pegó el COVID. A ninguno. No, no, pero fue súper frecuente. Yo llegué a ver aquí muchas personas que su pareja moría de COVID y ellos no le daban COVID. Entonces, eso todavía, yo creo que no se ha estudiado a fondo. Mire, doctor, pero ahora, actualmente, tenemos un repunte de COVID. Incluso la OMS ha dicho que a nivel internacional que te repunte luego de las celebraciones de Navidad, que hubo mucho junte. La gente no se protegió. ¿Cómo estamos en COVID aquí en su clínica? Si aparece en caso, recuérdate cuando yo estuve grave, yo dije que esto nunca iba a desaparecer. Que íbamos a vivir como vivimos con la influenza. La influenza es un proceso, un virus que produce un proceso pulmonar gripal y todos los años se exacerba un grupo de personas. Entonces, eso va pasando con el COVID. Solo que el COVID va variando, sepas. La cepa que dio aquella vez, ya es muy difícil ataque de nuevo. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, todos y todas estamos vacunados de una forma directa o indirecta. ¿Cómo es directa? Tu vacuna. Indirecta, que te dio, no te vacunaste, es una vacuna. Indirecta, que te dio y tú no te diste cuenta. Eso también pasa. Pasó. De una u otra forma, todos estuvimos en contacto con el virus. Así que todos tenemos cierta protección contra el virus. Aparece nueva cepa, el JN1, que para mí en el mes de diciembre se tragó el país. Pero ese análisis está muy poco limitado. Bueno, a mí me dio esa gripe, con tos, con fiebre, malcada general, decaimiento peor. Yo me tendría peor que cuando yo el COVID aquella vez. Peor. Que te da muchas secuelas, decaimiento, dolor en el cuerpo, dolor de cabeza, dolor en los ojos y sobre todo el decaimiento. Sin embargo, no ha habido que internar un solo paciente. Las semejizas de aquí son reborzadas de pacientes, pero con gripe, con ese proceso, ese análisis es muy costoso. ¿Y aquí se lo están haciendo? No, Amadita, que es para mí el mejor laboratorio del país, no lo está haciendo. Dios no lo está haciendo porque yo me hice la prueba, un panel respiratorio, donde te describen todo tipo de virus, pero ese virus no está incluido. Entonces, no se está haciendo. Además de eso, te cuesta 16 mil pesos y no te lo cubre el seguro. Entonces, la gente pobre, que son el 99% que viene aquí, no tiene acceso a ese análisis. Pero Salud Pública tomó una prueba, esa prueba que hace Salud Pública, PCR y de antígenos, ¿qué tanto funciona para ellos? Es muy difícil, eso no está muy... Eva, no quiero hacer crítica porque no conozco realmente, no he mandado pacientes allá, pero es muy difícil que ellos abarquen a la población haciendo esos estudios, como se hizo la prueba del COVID, que sí se hacía en todos los laboratorios, inclusive aquí en la clínica. Exactamente. El PCR se hacía. Claro, es un virus nuevo. Y vienen más. No crees tú que este va a ser el último. De hecho, ya la Organización Mundial de la Salud habló de un virus que es 20 o 30 veces más mortal que el virus del COVID saldó. Dicen ellos. Bueno, ya eso son informaciones que todavía faltan por confirmar si llegan o no. La OMS dice muchas cosas que no tiene que ver nada con la verdad. No hay cosas más mentirosas que la OMS. Parece mentira. Sí. La Organización Mundial de la Salud dice muchas cosas que no tiene nada de cierto. Entonces, ya no tienen que debilidad. Yo mismo no creo en lo que ellos dicen. Doctor, mire, doctor, sabiendo que el COVID va a estar por todo el tiempo entre nosotros, ¿qué usted le recomienda a la población para contrarrestar el incremento de casos? Lo mismo que yo dije antes de enfermarme de COVID. Lo mismo que decía en febrero de 2020. Que mucha gente lo satanizó. Me criticaron. Lo reitero lo mismo. Debe usar mascarilla el que está enfermo. Primero, la mascarilla no va a evitar la propagación del virus. No la va a evitar un 100%. Ayuda. Ahora, si una gente tiene el virus, cuando tose, la mascarilla, pues disminuye la propagación del virus. Pero yo veo a gente con la mascarilla puesta aquí abajo. Cuando estaba la epidemia, o se va la mascarilla aquí abajo, o colgando aquí abajo, o aquí arriba. Cuando el virus sale por la nariz. Pero una inmensa cantidad de índice. Entonces, eso no funciona. Segundo, una mascarilla puesta, donde hay espacio de aire que anda por aquí y por aquí. Es lo mismo. El virus va a salir volante. Una mascarilla para que sea efectiva. Tiene que ser una mascarilla. Una que se adapta aquí. Inclusive tiene una esponjita que se pega a la piel totalmente. Esas son funcionan. Pero esas mascarillas no funcionan en un 99%. Yo creo que lo primero que se va a hacer es un asunto de conciencia. Quien tiene gripe, tos, debe usar mascarilla. Inclusive, si está muy mal, debe aislarse. No ir al trabajo. No ir a la escuela. Mantenerse airado. Y usar mascarilla si tiene que hacerlo. Esa es la medida. Segundo, si usted ya se siente enfermo con gripe, tos, fiebre, debe acudir al médico. Acude al médico. Porque usted se medica de una forma indedicada. A veces usa antibióticos. Que no se debe usar. Que no se debe usar. Porque mucha gente dice, no, que los médicos no quieren que esto se sepa. Porque entonces no va un paciente donde ellos. No, 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 no. Yo gano más. Óyame bien esto. Yo como médico, me va mejor económicamente hablando. Cuando el paciente no se enferma. Que si se enferma. Óyame bien esto. Parece algo increíble. Yo gano más con un paciente sano. Que con un paciente enfermo. En mi caso. Mis pacientes que son los más pobres. Que no pueden comprar los medicamentos. Que tengo que internarlos gratuitamente muchas veces. Yo pierdo mucho dinero. Pero si el paciente viene sano a chequearse conmigo. Yo le indico su medicina. Él me paga su consulta. Y yo gano más. Le indico análisis. Le indico placa. Le indico lo que sea. Y gano mucho más dinero. Si estamos hablando de aspecto económico. Que con un paciente enfermo. Eso es para lograr la idea. Que tiene la población. De que al médico le conviene que se enferme. No. No lo conviene. Entonces usted está promoviendo con esto. Los análisis preventivos. La población tiene que asumir. La medicina preventiva. Le indico al médico para ver cómo estoy. Y descubrir si tengo algo. Sí. Porque usted sabe la gente que vive aquí con gripe. Con gripe. Y yo encuentro la presión altísima. La azúcar altísima. Le encuentro un tumor. Pero diario. Encuentro un virus patológico. Como un HIV. Muchísimas cosas. Pero un porcentaje alto. Vienen por una cosa. Por la gripe. Y cuando usted lo examina. Y le hace su estudio. Le encuentra otra cosa. Que lo va a matar. Si no se hubiera descubierto. Sencillamente una hipertensión arterial. Eso mata al paciente. Porque te va haciendo daño. Eso es como un vehículo. Que tú tengas la roma mala. Este es delantero mal. Y te va para Santiago. Él va a llegar. Y va a venir. Y puede volver. Pero le va a dañar todo el sistema. Y el vehículo se va a destruir. Entonces. Eso mismo le pasa al cuerpo. Si tú tienes una simple cosa. Hipertensión arterial. Que hay una gran cantidad de pacientes con ella. Cuando tú vienes y chiquiaces. Yo me doy cuenta. Y me doy cuenta de muchísimas cosas. De si no está viendo. Si no está escuchando. Si tiene problemas poliná. Si tiene una masa tumoral. Que no te ha dado cuenta. Y que cuando te dé cuenta. Va a ser muy tarde. Entonces. Medicina preventiva. En conclusión. Yo sugiero. Que la gente vaya al médico. Cuando se sienta cualquier síntoma. O sino. Y que no se ponga a inventar. Tomando medicamentos. Entonces las autoridades. ¿Qué tienen que hacer. Para promover. La medicina preventiva. Que la gente. Entienda la necesidad. De acudir al médico. Porque falta un poquito. De que las autoridades. Intervengan en ese aspecto. Definitivamente. La promoción. Mira esto. Hace dos o tres meses. Vino un brote de dengue. Que estaba acabando. Y mató a muchas personas. Especialmente niños. Pero si tú miras. El 20. Y lo comparas con el 17. El 18. Y el 19. No hubo muerte por dengue. ¿Por qué? Porque yo fui. El símbolo de salud pública. De una campaña. Que decía. Hola. Ya habla el doctor Cruz y Millán. Y quiero hablarte. Sobre el nuevo virus del Sika. Pero que eso mismo. El mismo mosquito. Que te permite el dengue. Entonces. Aunque hablamos aquí a ver para Sika. La recomendación era. Que eliminara las aguas estancadas. Que fuera el médico. Que usara mosquiteros. Que evitara la propagación. De mosquitos. Y eso tuvo un efecto tanto. Que si tú miras la cetáctica. Yo la tengo. Nada más vieron como 8 muertos. Ese año. Porque una cosa conllevó a la otra. Claro. A la propagación del mosquito. Todo por la promoción. En este país. Vamos a vivir con el mosquito. Toda la vida. Pero se puede controlar. Por ende. Esos brotes también se pueden controlar. Entonces. Hay que mantenerse una campaña. Una campaña. Que yo sugiero efectiva. Que lo pedí. Cuando vino el brote del dengue. Pero alguien me hizo caso. Es que en todas las escuelas. Pública y privada. Todos los viernes. Los primeros 20 minutos de clase. O 10 clases. Se va para orientar. A los niños y niñas. Sobre las enfermedades tropicales. Específicamente. El mosquito. Porque el mosquito produce paudismo. Dengue, zika, psicólogia. Muchísimas enfermedades más. Entonces. Hay que eliminar la propagación. Entonces. Esto se puede evitar. Concientizando a un niño. De 5, 7 años. O 10 años. Que cuando llegue a su casa. Y vea una botella con agua a la bote. Que él mismo orienta a su padre. No, el mosquito mata. Y te puede matar tu papá. Entonces. Yo quise implementar esa campaña. Pero nadie me hizo caso. Doctor. Doctor. Muchísimas gracias doctor. Por esas excelentes recomendaciones. Esperemos que la población las tome en cuenta. Y las ejecute. Porque tal y como dice el doctor Cruz y Linián. La prevención es lo mejor para enfermarse. Y quiere despedirse de nuestros. El elemento. Primero. Felicitarte a ti. Martina. Sabe que te quiero mucho. Es una periodista. Muy honesta. Trabajadora. Es un ejemplo. No solamente de mujer. Sino de profesional. También a este canal. A Dani Alcántara. Que para mí es un hermano. Y que lo felicito. Y que siga creciendo el canal. Como también tú sigas creciendo este canal. Muchas gracias doctor. Nos vemos. Adiós.